Seguimos en directo en Cantabria por la mañana, a una y media de la tarde y seguimos con esta sección con estilo propio. Un martes más nos acompañan en el plato del programa José Luis Callejo. Muy buenos días. Muy buenos días. Sofía Palencia, muy buenos días. Bienvenidos a los dos. Para hablar de un evento que avanzamos el pasado martes y que tuvo lugar el viernes en Astillero y por eso nuestra invitada de hoy, José Luis. Así es, Covadonga Viadero nos acompaña porque el pasado viernes fue la protagonista en esa nueva inauguración, en esa nueva, vamos a decir, andadura del centro de la segunda escuela ya en Astillero de Covadonga Viadero. Enhorabuena a lo primero, bienvenida por supuesto y enhorabuena ya por este segundo centro. Allí pudimos ver, bueno, pues gran parte de, hay imágenes, ¿verdad?, gran parte de, bueno, pues de todo el movimiento, nunca mejor dicho, en torno a la danza, muchos alumnos, amigos, compañeros y bueno, pues un gran evento que efectivamente augura pues ese porvenir. Además, ubicado en un lugar que yo creo que muy contemporáneo y nunca mejor dicho como es, ahí tenemos fotos, imágenes, como es el centro comercial, ¿verdad, Covadonga? Yo creo que es un lugar de mucho tránsito, de mucho flujo y hoy por hoy en los tiempos que corren, buena parte de la vida que llevamos a cabo se lleva, bueno, se realiza en espacios de ocio y tiempo libre que son los centros comerciales, ¿verdad? Sí, sí, este es el centro comercial Los Puertos de Astillero. Y ahí estamos viendo la Flasmo, ahí tenemos... No, ahí estábamos viendo una clase abierta que hicimos de Brickdance para todo el mundo que quiso, todos los alumnos y no alumnos que quisieron animarse a tomar esa clase. Y la Flasmo le hicimos primero. Esas son las fotos que ha hecho Charo. Así es, son fotos en las que había, bueno, pues... Ahí está la Flasmo. Eso es, eso es, efectivamente. ¿Abrío Zule con qué? Abrío Zulema con una coreografía pequeñita sin música destilizada, con castañuelas y zapatos, y luego pues continuaron con flamenco, el grupo siguiente... Ahí tenemos un vídeo. Ahí estamos, ese es un vídeo, que están en el grupo siguiente a Zulema, haciendo todo en zapateado, sin música ni nada, con percusión, y luego ya empezaban las de danza moderna después de esto. Y coincide esta apertura, esta nueva inauguración, COVA, bueno, pues con muchos años de trayectoria, ¿cuántos ya? Cuéntanos. Pues ya llevamos 10 años, este es el décimo curso, que estamos trabajando, lo lindo, y ahora se nos presenta una buena, además. En la formación, en la docencia, sí. En la docencia, sí. Mantenir los dos centros, que eran los dos centros, entonces, pues... Centros homologados por la consejería, exclusivamente, títulos oficiales. Nos duplicaremos nosotros ahora, ¿verdad? Ahora, ahora, esta mañana me he ido a comprar unas vitaminas, tío, al serbolario, os reís, pero es verdad. Y ya 20 años tú como profesional también, más de 20 años como profesional. 20 años, 20 años, tengo ya 30 y alguno... Bueno, pero vamos a decir 20 que queda mejor, queda mejor así. Más de 20. En más de 20. Más de dos décadas como profesional de la danza en Cantabria, y bueno, respondiendo, claro que esas inquietudes que surgen, ¿no?, en torno a, bueno, pues a esta disciplina artística. Y que vemos gente de diferentes edades, cada vez, bueno, pues cada vez mucho más amplia esa horquilla de edad. Y yo creo que Cristina, además, podemos ver, pues, modalidades tan, tan amplísimas que, bueno, pues que responden a todos los gustos, ¿no, Coba? Sí, mira, ahí están en el vídeo los de danza moderna que preparó Sofía. Y bueno, ahora, la ventaja que tenemos ahora, al tener este nuevo centro, que hemos podido ampliar otras nuevas disciplinas. Horarios, todo. Y tener más horarios, claro, al tener, porque claro, al ser un poco más grande, ya vamos creciendo y podemos meter clases de Zumba, que se sacó la titulación de Sofía. ¿Os acordáis que lo conté? Sí, en Madrid. Y ahora, pues, ya han iniciado sus clases con Zumba, que... Estáis invitadísimos. El sexy dance, el sexy dance, por ejemplo, también. El sexy dance. El poste oriental, que siempre trae, tiene mucho atractivo, tiene muchos seguidores. Y estamos ahí, José Luis, que queremos que vengas al flamenco para adultos, que le vamos a abrir ya. Sí, le vamos a abrir ya. Y nos gustaría que vengas a patear un poco. A Charo le gustaría, a mí me gusta mucho, pero es un tema de tiempos, pero a Charo le gustaría mucho. Vamos a preguntar a nuestra amiga Reyes, que seguramente también se quiere apuntar, vamos a decir, se lo apunta a ella, porque es un poco ya, sí, 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 tiene ese... Sí, la señorita Rosa Calvo también le ha dicho de su flamenco, pero ha dicho que ella sexy dance. Seguida sexy dance. Ahora cuando vuelva, ahora cuando vuelva, sí. El otro centro se quedaba pequeño, Cova. Pues sí, ya tenemos en la horquilla de horario, ya no daba más, ya necesitábamos o nos quedábamos como estábamos o seguíamos a poder ampliar y poder dar más abanico de actividades y ofertar otras cosas a la gente, porque ya se nos quedaba un poco, pues eso, pequeño. Las nuevas modalidades me imagino que salen también de la demanda, ¿no? Entre los propios alumnos que ya forman parte del centro y la gente que ahora se anima a formar parte de esas nuevas modalidades. Sí, sí, así es, así es. Los alumnos nos demandan, nos demandan de todo, que si es por ellos estaríamos ahí viviendo todo el día, porque vamos, de todo, ¿verdad? Pero sí es verdad que la zumba la pedían ellos y los nuevos grupos de pilates también, porque pilates, ¿cuántas clases tienes? Sí, cinco grupos. Cinco grupos. No, y me imagino también, porque son dos ubicaciones muy diferentes, ambas una astillera, por supuesto, pero la primera de ellas, una zona, bueno, pues más urbana, una zona más residencial, de alguna manera, y bueno, pues esta segunda es una zona con mucho más movimiento, con mucho más tránsito de tráfico de gente. Bueno, y sobre todo, que es una ventaja este nuevo centro, porque los padres llegan y tienen donde aparcar, un amplísimo aparcamiento que no tienen ningún problema, que eso también es una... Es una zona muy de servicios. Muy, claro, muy de servicios, luego tienen cafetería arriba que... Bueno, pueden hacer la compra mientras dejan a los hijos. Bueno, pueden hacer la compra que tienen los que allí. Todo. Bueno, bueno. Me parece muy inteligente a mí, un acierto lugar. Un sitio que yo creo que a la gente le va a ser muy cómodo, muy cómodo para la gente y eso pues... En otro lugar la gente tomaba un café y yo no se esperaba, pero aquí van a poder utilizar el tiempo, no van a aprovecharlo, yo creo que es importante e inteligente. ¿Qué horarios de clases tenéis? Hablas de que el abanico de horario, si os quedaba pequeño, ahora mismo, ¿en qué horarios? Estamos en el mismo abanico, más o menos, lo que pasa es que estamos duplicados al tener las dos escuelas. Entonces, pues empezamos clases desde por la mañana, tenemos clases por las mañanas todos los días y por las tardes, desde las tres y media hasta las diez de la noche. Hasta diez, sí. Y los primeros grupos... Diez y cuarto, algunas clases. Los primeros grupos de los más pequeñitos, ¿desde qué edad pueden iniciarse en el mundo de la danza? A ver, yo les suelo recomendar iniciar a los cuatro años, pero sí que me vienen, cada vez me viene más gente con niñas de tres años, incluso este año he probado a uno de dos, porque ya me insistían mucho. O sea, yo les pruebo y veo que hay niños que sí que son muy espabilados y que su madurez es más temprana que otros, entonces, si ellos me siguen perfectamente la clase, la dinámica de la clase les dejo quedarse. Pero si no, yo sinceramente les digo, mira, esperar un año más o no, que todavía el niño es inmaduro y no podemos... Entonces, yo lo vemos. ¿En qué disciplinas empiezan con esa edad? Con esa edad empiezan en danza, danza infantil, que realmente es un poco el conocimiento, la introducción a la danza clásica y un poco la leve introducción a la danza española. Hacen muchos ejercicios de escomiatricidad, luego de situación espacial, bueno, sobre todo son muchos, mediante juegos, hacen muchos bailecitos, que todo les va a servir, cada juego y cada cosa que hacen les sirve mucho para en los futuros años el tener muy claro ciertas bases muy estructurales dentro de su cabeza. Me imagino que el tener esa flashmob el viernes les encantaría, ¿no? Porque lo que más les gusta es mostrar lo que hacen en las clases. Participar y protagonizar un... Y sobre todo, nosotros nos quedamos tan sorprendidos en ver el centro comercial tan lleno, que estaba petadísimo de gente tan repleto, entonces eso les animó mogollón y se vinieron arriba y lo bailaron, bueno, eh. Y hicieron súper bien, súper bien, súper aniquilado y el reto. Sí, tenemos mucha gente que nos... Tenemos mucha gente que nos... Muy querida en el ámbito de la danza. Sí, claro que sí. Tenemos muchas fans, tenemos muchas fans, eso es verdad. Un astillero que te voy a decir, pero luego es cierto que en el ámbito de la danza, pues es una persona, bueno, pues muy querida. No vamos a decir a pesar, pero sí que es cierto a pesar, bueno, o además de su juventud, vamos a decir, pues es una persona emblemática, ¿no? En agrupaciones, en colectivos, relacionados con el mundo de la danza, del arte, así que enhorabuena por esta nueva etapa. Y no hay dos sin tres. No, bueno. No, bueno. Bueno, te voy a decir que no sabes, pero un poco, ¿eh? No puedo que nos subiremos porque sabemos que está costando. Sí, pero que no hay dos sin tres, tío. Bueno, Sofía, ¿y tú qué grupos tienes abiertos? A ver, tengo abiertos. La zumba, que vengo ahora de dar una. A ver más, de por la mañana, de 11 y cuarto a 12 y cuarto. Y la misma también de 8 y media, 9 y media, martes y jueves. Voy a decir que mi hermana ha quemado 600 calorías en una clase porque si no lo digo. No aguanto, no aguanto. Tengo Sexy Dance miércoles, que la tengo súper llena ya, porque a la gente le encanta, con tacones, bueno, ¿qué os voy a contar? Y el Oriental, como siempre, y luego los grupos de Hip Hop. Casi todos los que habéis visto bailando vienen conmigo a Hip Hop. El otro día fue un reto para ellos porque nunca habíamos hecho un flasmo. Siempre hacemos coreografía, se sale al escenario, se baila, se da todo. Pero así que les decía yo, tenéis que hacer teatro, como que estáis que habéis ido al centro comercial y de repente os ponéis a bailar. Y a ver si la gente del público se anima a bailar. Si es verdad que aquí somos un poco tiradillos y entonces es que te quedas viéndolo y no colaboras. Para el siguiente que tenemos ya por ahí pensado, ya sabéis que yo nunca adelanto nada, pero hay cosas por ahí. Vamos a intentar que baile el público también, igual queréis ver. Es un espacio fantástico, el centro comercial. Y hacemos como que no sabemos nada. Claro, para que la venga. Que la mente tanto de Cristina, tanto de Cova como de Sofía, está a utilizar ese espacio, el centro comercial, bueno, pues de una manera artística para mostrar buena parte de su trabajo. Estoy convencido. Sí, sí, sí. Además, la gente del centro comercial, bueno, nos dan todas las facilidades del mundo, están encantados porque les están dando un ambiente y una vida al centro comercial. A todos, al centro del Eroski, a los de arriba, o sea, todo el centro comercial, la verdad. Al final unos os ayudáis a otros. Unos nos estamos ayudando a otros y, bueno, están todo el mundo encantados de que haya este ambiente y esta animación. Es bueno hacer muchas cosas desde luego y yo le auguro, bueno, como a todos los proyectos en los que Cova ha estado involucrada, le auguro, pues eso, un porvenir fantástico. Bueno, ya te ha puesto el reto de un siguiente... Ya, ya, ya. Digo una cosa, sácate el título de Pilates que te va a ir al final. No hay dos sin tres. Y hablaremos con nuestras amigas, hablaremos con nuestra amiga Reyes, a ver si quiere participar en alguno de esos grupos, ella es muy lanzada, a ver qué dice. Bueno, pues Covadonga, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado hoy. Sofía, creo que se queda, nos vamos a unos minutos de pausa y volvemos con el objetivo de Charo.